Bien, continuamos con ustedes al Compás del Mundo. Nos visita una comisión de la JCI Moco 84. Vienen a hablarnos de una importante actividad que usted debe participar. Buenas tardes. Gracias, Andy. A usted y al público televidente del Compás del Mundo. Llegar a sus hogares. La JCI República Dominicana y la JCI Moco 84 está organizando la conferencia de liderazgo en tiempo de crisis que será impartida por el facilitador internacional Algenis Angulo que es de origen venezolano y está en el país, en la República Dominicana. Además, es comunicador social. También ha viajado por diferentes países. Estaba recientemente en Japón. Y vendrá con esta conferencia de liderazgo en tiempo de crisis que se desarrollará mañana, martes 7 del presente mes, en el Teatro Don Bosco a las 6.30. Para más información pueden comunicarse al 809-970-226-50 y al 809-819-4640 o dirigirse al Instituto de Inglés en Cial que está en la Plaza Margarita. A continuación, le paso los micrófonos a mi compañero José Luis Pérez, presidente nacional de la JCI. Gracias. Les recordamos a cada uno de los televidentes que en esta conferencia contamos con un facilitador internacional con una enseñanza muy particular de enseñar a cada uno para poder proyectar lo que es un liderazgo en este momento en el cual en República Dominicana estamos en crisis en términos políticos, económicos, sociales y cultural. Entonces, es una conferencia que pueda marcar una diferencia en la República Dominicana. ¿El costo? Es 200 pesos por persona en el Teatro Don Bosco a partir de las 6.30 de la tarde. Interesante. Pues muchísimas gracias. Ahí está la invitación para todos. Seguimos con recomendaciones al Compás del Mundo, el que más se ve a la una.